Ficúa vuelve este año a La Habana, destino al cual estará dedicada su edición 36. Como producto turístico estará la cultura y como país invitado de honor Canadá, primer mercado de la isla. Para la cita internacional, Viajes Cubanacán anuncia la presentación de 10 rutas, entre ellas la del tabaco, café, cacao, la ruta de naturaleza, la del guerrillero y un circuito musical con los ritmos auténticos de cada región. Un producto específico que hemos confeccionado a partir de los complejos culturales comunitarios donde llevamos a nuestros clientes a interactuar con la comunidad cubana en todo el territorio nacional. Ha identificado 142 proyectos culturales. Se conoció además que la actual ha sido la mejor temporada de cruceros para la agencia de viajes que se prepara para la próxima con más arribos. Hay nueve compañías con propuestas de barcos para hacer operaciones en Cuba. Por ejemplo, hay una operación para la dársena de varadero con paquetes entre dos, tres y cuatro noches que se van repitiendo durante seis meses. La directora de viajes cubanacán catalogó de muy buenos los resultados en los primeros cuatro meses del año con crecimientos en recepción de turistas e ingresos. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.